Y es que me siento tontoa, así estoy acostumbrado Mujer y guas a la madre, soy un gallo enamorado Los chismes y el que digan, ya me tienen sin cuidado Yo sé por qué soy así, me gusta probar y hacer En el andar de la vida, tengo siete o diez mujeres Al fin va a llegar el día, que ya no te hará poderes Me salió muy bueno el ritmo, tiene buena puntería No me gusta hablarme más, es pura sabiduría Otra me ha quedado mal, les respondo noche y día Juego, juego Entre más joven no se raja la pelea Todas quedan satisfechas, aunque usted no me lo crea A veces repito el tiro, viniendo de mi vida Mujer y guas tan mal, así pasaré mi vida Yo le busco el gusto, discúlpenme que se los diga Y si a uno es lo que me gusta, pregúntenle a mis queridas Mujer y guas tan mal, así pasaré mi vida Mujer y guas tan mal Mujer y guas tan mal Mujer y guas tan mal El dinero, menos gasto, el trabajo es que brille Tu miralo paso siempre al dialogo Me unimo, como se mueve, tengo más vidas en carro Y con la segunda vez que te crees Y no está loca de lo nuevo Pero nunca se ha quedado Y en tu madre, y en tu madre Y en elante está chocando Eso sí, soy mujer Y en tu madre, y en tu madre Y eso nunca falta Y eso sigue en ser oscuro Pero te llego en la franza No le pudo por ahí si alguien resalta Un frío pero seguro Y eso sigue en ser oscuro Y eso sigue en ser oscuro Haciendo mal en tus días De esa gente que anda hablando Y nos cuenten con ellas Me gusta vivir gozando Para que hago mujería Y eso sigue en ser oscuro Y eso sigue en ser oscuro Los unidos de anteriores No obstante No obstante Alucinete Y eso sigue en ser oscuro Cierra Si te vas en el suelo, traigas el rey, son de los hombres Si el flotero viene con ti verdadero, los otros se lo vela Si el flotero viene y quién se lo reza. Los otros se lo reza. Si el flotero viene y quién se lo horre. Los otros se lo lloran Si el flotero viene y quién se lo saque. Los otros se lo zapas. Si el flotero viene y quién se lo envierta. Los otros se lo enteramos. Rezo aquí, era todo una distorsión. Algunos vienen en vida, viejos en tierra han parado La posición prevenida, que no entienden acosados Yo voy a mirársela en la matrimonía, que es una gollita Aquí tenemos algo que es uno ya necesita A sus pistas se han enterrado un parado Hay ensanguero, si usted no tiene donde ver Cuando suena se lo verá, si usted no tiene que entregarse Si usted no tiene quien se lo llore, vosotros se lo llenan Si usted no tiene quien se lo salga, vosotros se lo salga Si usted no tiene quien se lo entiende, vosotros se lo llenan Voy a ver las minas en los de campos, a ver el partido Si usted no tiene quien se lo entiende, vosotros se lo llenan Boca arriba y bomba, si siempre va el engañador Cuando se hagan todo el mundo, no hay un amasado La barata no va seguro que va a vivir en este mundo La barata no va seguro que va a vivir en este mundo Ahora ya la barata no va seguro de que va a vivir en este mundo En la marzada, que va a vivir en la marzada Hoy en la marzada, en la marzada, en la marzada Si usted no tiene quien se lo entiende, vosotros se lo llenan Si usted no quiere, quiere usted, mi amor, nosotros amamos Oye, mucha, increíble, fuerte Señoras y señores, con ustedes el viejo que ha hablado, que va a dar, que me senté Oye, le dice el mamito, otro le dice el doctor Characol Oye, le dice el chapo, otro le dice el chapo, otro le dice el doctor Aja, compadre, mi amor, nosotros amamos Oye, le dice el papá, el papá, el papá, el papá, el papá, el papá, el papá El hallo que la zarza, el papá, el papá, el papá, el papá, el papá, el papá, el papá No cualquier medio, otro le dice, su profile, maure Y se conectó la sonrisa y estaba gradualmente segura Y se conectó la sonrisa y estabainallybada y se volvió en el nombre correcto Por el tiempo estuve enserado Noemploy Samserado Pero en serio ll Apa'n mi nieta Aprend breaker en esa vida Aquí el perro' no revela Por eso es que a mí me olvidas, deseo de la casualidad Abuelo, 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 abuelo Abuelo, 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 abuelo Digo, aunque no nos lo sé, como lo dice el rey Pero es para que la rebote, por qué la de mi yo haré Por que la de mi yo haré, por que la de mi yo no sé ¡Hola, Hugo! ¡Hola, compa, Carlito! No me espantan los culebros, no se arrasan por el suelo Y yo soy un gallo firme, llevo rey más tarde en el cielo Y que existen los ardidos, mientras que yo abano el cielo A Chayo el grande incómodo, que resalté mi presencia Quisiera temer mi puesto, pero peca de inocencia A mí me sobra el talento, y ahí le falta maceta Ahora, compa, ¿qué les hace? ¡Ya, mamá! Así es que no se sorprendan, porque ha crecido mi verdad Yo soy la pura leyenda, y no vengo de tus andas Me admiran y me respetan, y al toro junior le llaman ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Hola, Torito Junior! Por ahí, la provincia Lucinda de la Buena, no para la torta ¡Éntele!